En lo personal me siento satisfecho, me siento honrado de haber participado desde el inicio en la asociación. Cuando pienso en mi asociación, pienso en el bienestar y futuro de mi familia. Tengo 25 años de pertenecer a la Asociación Solidarista. Por razones especiales tuve que interrumpir este plazo, sin embargo, de nuevo estoy asociado. Y creo que es importantísimo aprovechar todas las oportunidades de ahorro y oportunidades financieras que nos da la asociación. Estamos muy felices por la gran bendición de nuestra casita, gracias a la asociación. Hace 8 años, cuando entré a Holcín Costa Rica, entré con una ilusión, un sueño. Hoy, gracias a Dios y a mi asociación, lo puedo tener plasmado. Y es la construcción de mi casa. Le doy gracias a Dios que la asociación me ha ayudado un montón para yo tener la casa. El año pasado tomé la importante decisión de adquirir mi primera vivienda, un importante proyecto familiar. Luego de recorrer varios bancos, tomé la decisión de que la opción que más me convenía era la que me ofrecía mi asociación. Este año, por motivos de enfermedad, se me adelantó la pensión. A través de la asociación, por la póliza, pude cancelar el monto total del préstamo de vivienda y otras deudas. Holcín cree en el solidarismo y apoya los principios solidaristas. El mundo cambia y debemos ayudar a la asociación a entrar en nuevos proyectos que la hagan siempre más competitiva. Acordémonos, la asociación es de todos. Trabajemos todos para ayudarla, para así ayudarle a todos. Nuestra asociación hace Grupo Holcín, siempre comprometido con los colaboradores, es patrocinador de parte del beca Súperate. Así que motivo a los hijos de nuestros compañeros para que sigan adelante estudiando. En estos años, pues ha transcurrido muchísimo agua en el río y obviamente como todo proyecto, como toda empresa, tiene sus altos y bajos. Y no solo empresa, el mismo país, Costa Rica, el mundo entero, pues pasa dificultades grandes. Yo creo que aquí la asociación ha hecho un trabajo increíble. Se sigue manteniendo. Creo que eso no debería cambiar. Y hay otra parte que también es importante. Todos creemos, cuando somos muy jóvenes, creemos que somos eternos y no es así. Así que la parte del ahorro, que también ha sido una de las luchas que ha tenido la asociación con sus asociados. ¿Por qué? Porque todo el mundo queremos sacar el dinero inmediatamente y a veces no pensamos un poquito qué va a suceder con nosotros en el futuro. Y recordemos, todos llegamos a una edad de pensión o todos llegamos en un momento que necesitamos o tenemos necesidades adicionales. Agradecer a mi asociación porque pude continuar mis estudios gracias al convenio con las universidades. Invitar compañeros para que ustedes también aprovechen este convenio y puedan crecer en lo personal y en lo profesional. Quiero agradecer a mi asociación que una vez sin condiciones me ayudó económicamente cuando pasaba por momentos difíciles de mi salud. Insto a todos ustedes a permanecer y a mantener la constancia en el ahorro que nos da esta gran asociación. Y a la vez nos da la gran satisfacción de apoyar nuestros proyectos personales y proyectos de todos los compañeros. Y sé que hay muchísima gente muy buena que ha participado tanto a nivel de junta de directiva, tanto a nivel de los asambleístas, tanto a nivel de los trabajadores. Así que a todos ustedes mis grandes felicitaciones y que sigan adelante y ojalá que nunca pierdan el guión principal que es la parte social y la ayuda de aquellas personas más necesitadas. Mi asociación Mi asociación Mi asociación Mi asociación